Vamos a decir el motivo al cual nos hemos convocado. Hemos convocado a todo el periodismo. Les agradecemos a ustedes la grata presencia que nos han dispensado. Solamente una finalidad tiene esta agrupación. La de reconocer a los vecinos antiguos, por no decirles viejos, y también aquellas casas históricas, aquellos recuerdos de nuestro antepasado, Padre Lentz. Nuestra finalidad es totalmente gratuita, podemos llamarla así, porque no vamos a salir a pedir algo en forma especial, sino estamos trabajando en forma al honore, con todo cariño y esmero, estas personalidades que me acompañan y que nos gusta la historia valerense. Por eso esa agrupación se formó en el mes de maestro del año pasado, con una sola finalidad, de honrar, nuevamente lo digo, a aquellos vecinos antiguos y también a nuestras casas, a nuestros recuerdos que tengamos de la llaga valerense. Pero hoy hemos decidido, mejor dicho, en estos días pasados, hemos decidido, y por eso nos hemos convocado a ustedes, un homenaje a un ciudadano ilustre de Provencio Varela, un ciudadano que nos ha representado en la Cámara de Diputados, en la Justicia, en infinidad de instituciones locales, en las cuales ha sido fundador, y muchas actividades más que todos bien las conocemos. Yo no me voy a poner a la altura de ustedes, los periodistas, porque ustedes saben más que yo, tal vez, de esa historia de Ricardo Aferro de Provencio. Bueno, hemos pensado y nos hemos embarcado en algo un poquito más difícil, descubrir un punto de este ciudadano andro acá en Provencio Varela. Todavía hoy no tenemos fijo el lugar donde se quedará en plazar, no tenemos el lugar ni el día, no sabemos todavía la fecha, esto se irá haciendo por el correr de los días, de los meses, porque es una cosa que nos hemos embarcado y que es un poco costosa. Por eso, vamos a pedir la buena voluntad de todo el vecindario, si está dispuesto a colaborar, sobre todo, a las instituciones y a las grandes firmas industriales. Por eso pedimos a ustedes que nos acompañen en esta tremenda cruzada que nos hemos decidido. Yo quería aclarar que lo que se abrió es una cuenta caja de ahorro a nombre de tres integrantes de la agrupación histórica. La cuenta es la número 34.928.3 y se abrió al solo efecto de que se transparenten los fondos recaudados. Esta cuenta, una vez completado la recaudación pertinente, será cancelada porque está abierta nada más que al solo efecto de que los fondos recaudados puedan quedar bien documentados y estén a disposición de cualquiera persona que requiera su conocimiento. Lo hemos dado el gusto a una persona que es muy conocida como Lorenzo Varela, el escultor y pintor Vassi. 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 Así que él será el encarnado de eso con la autorización de la familia de Klocki, que también hemos tenido el grato amor de haber sido recibidos por sus familiares. Y desde ya entonces nuevamente reitero mi agradecimiento en nombre de todos nosotros integrantes de esta agrupación. Muchas gracias y esperamos contar con la colaboración valiosa de todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.